Conexión abierta Solo para vos Deja tu huella Un programa para disfrutar la diversidad de la vida Fomentando el encuentro amable en un clima de alegría Para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta Seguros de que dejar tu huella es tan importante para vos como para nosotros En Deja tu huella somos todos protagonistas Conducen el Obispo Manuel Acuña y Paula Mariel Martínez Muy, 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 muy buenas noches Muy buenas noches, muy buenas noches para todos ustedes Muy buenas noches, padre Muy buenas noches, Paula ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien ¿Muy bien? Muy bien Eso es lindo, eso es lindo Veníamos en el camino Hoy un día desértico, por cierto En la calle Debido al paro, a las medidas Estamos desde la República Argentina Conversando con ustedes, ¿no es cierto? Antes que nada, ¿verdad? Para decirle Hoy en nuestro país Un paro gremial Un paro importante Y bueno, se ha detenido todo Incluso Algo muy extraordinario Hasta las aerolíneas ¿Eh? Las aerolíneas un día Muy diferente, ¿eh? Muy distinto Vemos titulares como que el gobierno anda en guerra con los gremios ¡Qué fea la palabra guerra! Por favor, por favor, ¿eh? ¡Qué fea la palabra guerra! Erradiquemos la palabra guerra Ya conocemos lo que es eso No nos olvidemos, ¿no? Y todos los países que han sufrido esto Yo creo que es una palabra Que no hay que usarla así livianamente No queremos eso No queremos confrontaciones ¿No es cierto? Pero sí, por supuesto Queremos ver del tema de los derechos Y todo lo que se corresponda Con la equidad y la igualdad Tan reclamada Y ciertamente Espacios sufrientes De la sociedad argentina En este caso Por los que nosotros También hacemos nuestra parte Y nuestra parte es estar acá Es estar junto a ustedes Nuestra parte es esto Vocación de radio, ¿eh? Con vocación Lo estamos haciendo Con ánimo Con la garra De todos los jueves Y con una vocación Que también Pablo, como te he saludado Una vocación Que también involucra Y baña La existencia entera De hombres como Leonardo Arce Que también está con nosotros acá Muy buenas noches, Leonardo ¡Sale! Muy bien, ¿eh? Un grande Un grande, de verdad Y decimos Hablamos, Leo De la vocación Bueno, estamos Es vocación Esto es la entrega El estar junto a usted El comunicarnos ¿No es cierto? Para decirle Que Le damos Primero que nada Las gracias Que nos permite Entrar a su casa ¿Desde dónde? Desde Conexión Abierta La radio online Más escuchada De la República Argentina En las sedes De la Universidad Abierta Interamericana En la capital federal De este hermoso país El Estiblanco Que es la República Argentina ¿Eh? Paulita, ¿hay medios De comunicación por acá? Sí, nos pueden llamar Ahora Dejamos un saludo Al 4300-9470 Nos pueden escuchar Y ver En www.conexiónabierta.com.ar Nos pueden Seguir En el grupo Deja tu huella en la vida El grupo de Facebook ¿Cuántos somos ya allí? Y ya somos Mil ochenta Mil ochenta personas Leo, ¿eh? Sí, sí, sí En el grupo Estamos creciendo Cada vez más Cuando estamos acá Los jueves Damos gracias a Dios, ¿eh? Sí, claro Y primeros saludos Iniciales, ¿eh? A Valeria Todo el día Y también trabajando Duramente en la parroquia Sí Al padre Víctor Al padre Víctor Que está ahora allá En este momento En nuestra parroquia Buen pastor, ¿verdad? ¿Qué teléfono hay En nuestra parroquia? 4759-9067 O 4750-3269 Lo mencionamos Porque más allá De que este no es Un espacio religioso Es un espacio abierto Sí sabe la gente De nuestra labor De nuestro compromiso Con Jesucristo ¿No es cierto? Exacto ¿Y qué es esto Deja tu huella Entonces a propósito, Paula? Es un programa Para disfrutar La diversidad de la vida Fomentando el encuentro Amable en un clima De alegría Para que el vigor De la vida Nos anime a caminar Hacia nuestra meta Seguros de que Dejar tu huella Es tan importante Para vos Como para todos nosotros En Dejar tu huella Somos todos protagonistas Y justamente eso Se trata De ser protagonistas Y quiero Dar las gracias A todos los que se han sentido Protagonistas ayer Sí Qué día fantástico Un día hermoso Sabés, Leonardo En el Teatro Empire Acá A metros Nomás Del Congreso De la Nación Argentina ¿Eh? 300 butacas Sí Prácticamente ¿Eh? Cubiertas Entrada libre Y gratuita Cubiertas ayer En el ritual Contra hechizos Maleficios y peligros Está En el Facebook personal De quien les habla Que Este Fuera del programa Si me toman atrevimiento Que lo des ¿Sí, Paula? Sí Es Manuel Adolfo Acuña Tiene dos Manuel Adolfo Acuña Echa unos 5.000 Sí Y el otro Todavía Aceptas los amigos Hay amigos todavía ¿Eh? Y en el grupo Padre Manuel ¿No es cierto? Padre Manuel Padre Manuel Acuña Padre Manuel Acuña Sí se llama el grupo Entra usted allí Haga ese amigo también Y va a ver las actividades Ayer Muchos han sentido protagonistas Sí Quiero darles las gracias A todos los alumnos Que se han acercado Los alumnos de la carrera Que ha comenzado ya La semana pasada ¿Verdad? Sí, viernes Carrera para psicología Demonología Y angelología Que da Como fruto A los primeros consejeros Exorcísticos De América Latina Más de 80 medios Están todas las paredes Pegadas con los artículos Periodísticos Emiratos Árabes Incluso Se hicieron eco De la trascendencia De nuestra carrera Para ayudar a las personas En la liberación del mal Y un agradecimiento Muy grande Al doctor Antonio Naceras El presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Que estuvo con nosotros También en la jornada De ayer Y bueno Tuve el honor De vivir su presentación Y todos De que compartiera con nosotros Con sus textos Así que Gracias a todos Los que estuvieron Gracias a los fieles De la parroquia El buen pastor Gracias a los fieles Del santuario Los milagros de Jesús En Roberto En 1820 En Delviso Pilar En la provincia de Buenos Aires Que también estuvieron Y gracias a todos Los peregrinos La gente hermosa Que ha visitado Y estado por allí Para vivir Tres horas Tres horas Fantásticas Tremendas De oraciones Y de unos cambios Energéticos Impresionantes Unos cambios energéticos Que Aseguramos Van a traer frutos Abundantes En salud física Espiritual Emocional En armonía familiar Y en todo aquello Que la gente Ha venido a pedir Hemos desatado Bendiciones Allí junto con Los ministros religiosos Y bueno Con Todos los que Asistieron Esa gran usina Espiritual Que se organiza Cuando hay gente de bien De gente de bien Se trata De usinas hablamos De usinas de energías Energías buenas De quien está rodeado Usted estos días De quien viene rodeado Este tiempo Que gente Caracteriza su entorno Revise Porque eso está hablando De las energías Que lo rodean a usted En deja tu huella Queremos que sean Las mejores energías Las que a usted le rodee Las mejores energías Las que a usted le envuelvan Energías de luz Para la vida Eso que tenemos que estar pidiendo Sobre todo en momentos Críticos O cuando Alguien habla De guerras De guerras y cosas negativas Que nos parecen Más allá De los necesarios Ajustes Que hay que hacer Para Para reformar O replantear Cuestiones económicas Que tocan a todos Y que hacen sufrir siempre A los más Desposeídos A los más necesitados Si Esas Esas confrontaciones Esos intercambios No nos pueden hacer Hablar de guerra ¿Eh? Ninguna guerra Confrontemos las ideas Pero no No dejemos de estar Con la mirada Puesta En la paz Que nuestra energía Toda entera Sea de paz A eso aporta Este hermoso Espacio Que Nos permite La radio Conexión abierta Desde la Universidad Interamericana Como siempre Yo le doy las gracias Miles Al señor Aldean Di Sanzo Al señor Gabriel Trípodi A la señora Daniela Ferrin Que Son Ejemplares Profesionales A cargo de Esta emisora Que es La más Escuchada En la República Argentina ¿Algún saludo especial De Paulita? Si a mi mamá A mi papá Que se está Miendo de España Mira los besos Están sonando Y escuchando Damos los nombres De ellos Noemí y Ricardo Noemí y Ricardo Estamos paseando Por España Estamos buscando Cosas por Otros lugares Si no se Estuvimos revisando Allí no es cierto El de camino Si 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 El Como dice El Google Para ver imágenes De que lugar Era a 25 kilómetros De Elche Donde están A 25 kilómetros De Elche Donde están Si más o menos Viendo lugares hermosos ¿No? Playas muy bonitas Playas, montañas Fotos Dice Leo eh Manden fotos Manden fotos Compartan Claro que si Bueno Saludables Y hermosos Como siempre ¿No? Un saludo especial También ¿No es cierto? A tu hermana De mi parte Me entrego ¿No es cierto? Y Este nombre Dale el nombre Dale todos los nombres Florencia A mis sobrinas Pilar y Sofía Y a mi cuñado Maco Que siempre suena lindo En tu voz ¿Eh? Con tanto cariño A su presupuesto Flor A su señor esposo A las nenas Que he tenido el honor De conocer Por favor Gracias por todo Un beso inmenso Para ellos también ¿No es cierto? Bueno ¿Algo ahora? Un traje musical Claro ¿Cómo para ir distendiéndonos Si ya esta mesa organizada Enseguida va a comenzar A conversar Con todos los que son Nuestros columnistas Hasta el día Yeah Radio Conexión Abierta Desde esta noche Te extraño en mi habitación Creo que puedo caer En una adicción Contigo No me esperaba jamás Una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti Desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas Y rosas de mis colores Quiero darte las canciones Que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Así Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche Te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo No esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres Amor Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere Me dice que me adora Que entre todos los hombres Soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides a entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mil cosas Y rosas de mil colores Quiero darte las canciones Que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque tú sea lo que siento Muy bien, muy bien Linda la música Paula, linda Y bueno Y como siempre ya nos tiene listo Don Leonardo Nuestra primer columnista ¿Verdad? Sí Vamos a presentarla Como ella se lo merece La psicóloga social Mónica Bell Llega a Deja tu huella Para explicarnos Cómo comprender Nuestras conductas Y las de los demás Muy bien, muy bien Este aplauso es para ti Mónica, bienvenida Bienvenida, Moni Muchísimas gracias Buenas noches para todos Buenas noches Y te llamamos primero que nada ¿Vos sabés por qué, Mónica? Porque yo me quedé la semana La semana pasada Me quedé tan pero tan entusiasmado Con esas escuelas psicológicas Que estás enseñando Ay, bueno, gracias padre De verdad, contanos Bueno, la semana pasada Habíamos empezado a hablar Del psicoanálisis ¿Sí? Y de Freud Bueno, después Jung se interesó En la teoría de Freud Pero disiente con él Al sostener Que la libido Es una fuerza más vasta Que el sexo Ya que representa La energía para vivir Y crecer Otro médico Que se unió a Freud Fue Alfred Adler Quien desarrolló Una psicología individual En donde el impulso básico De cada individuo Es la búsqueda de seguridad En pos de ella El individuo organiza su vida Esforzándose para conseguir Dominio y poder Para compensar Sus inferioridades Escúchame A ver, te interrumpo Allí un segundito Dominio y poder Busca conseguir Para compensar ¿Qué cosa? Las inferioridades A mí Adler Cuando yo estudié Psicología Un poquito nada más ¿No? Sí En mi carrera Adler me maravilló muchísimo Por aquello De que el inconsciente No es solamente Lo que Está en lo profundo De nosotros Lo que no recordamos De repente Sí Sino además Lo que no sabemos decir O sea, lo que no tiene palabras También es parte El mundo inconsciente Qué interesante eso ¿No? Claro Sí Y el inconsciente Bueno Sabe padre Que se manifiesta En los sueños ¿Sí? En los actos fallidos ¿Sí? Pero No sean No, no, no No están Inconscientes Están como guardaditos ¿No? ¿Sí? Sí, señora Bueno Adelante El psicoanalisis Se ha modificado Mucho en los últimos años Pensadores como Eric Fromm Han destacado La influencia De los factores ambientales En la formación De la personalidad El miedo a la libertad Qué texto De Eric Fromm Ese, ¿no? Muy bueno Muy bueno Yo lo discuto un poquito Cuando habla de Lutero Ahí te digo ¿No? Porque se metió un poquito Con la figura de Lutero No le fue muy bien Ahí no Esa no se la perdonamos Esa no se lo No se lo perdonamos Ahí no Eso no Adelante Eso no Bueno Mientras tanto En Estados Unidos La influencia de Gund Y su Había desarrollado La teoría del experimentalismo Se hacía sentir Con fuerza Con rigor Edward Tisner Había estudiado En Blisburg Luchó por establecer La nueva psicología En el nuevo mundo Y por mantenerla Inalterable La línea De pensamiento De Tisner Se denominó Estructuralismo Ella sostiene Que la mente Humana Se compone De estados Mentales Básicos Como ser Sensaciones Imágenes Sentimientos Que son todos Estructurados Susceptibles De ser Descompuestos En elementos Mentales Más simples Todo el intento De Tisner Consiste en estudiar Los fenómenos De la conciencia Por medio De la experimentación Y observación Cuidadosas Sin embargo Esta psicología Con la pureza Que la concibió Tisner No prosperó En Estados Unidos Es significativo Que los nuevos Intentos De psicología En dicho país Surgieron como reacción A la rigurosidad Del experimentalismo ¿Sí? Muy bien Así en Chicago Surge otra escuela Que es el funcionalismo Que en vez de hablar De elementos mentales Se refiere a los procesos Psíquicos Como funciones Del organismo A su vez Lo estudia En su marco natural Y desde el punto De vista De la utilidad Su representante Fue John Dewey A quien le interesaba Saber Qué es lo que realizan En el mundo Los procesos psíquicos Por eso El funcionalismo Entra en el dominio De la ciencia aplicada Incorporándose Al campo educativo La influencia experimental De Goon También se hizo sentir En otro pensador Notoamericano Que es William James No podemos decir De él que haya asimilado Por completo A la teoría experimentalista Sino que Bien pronto Adquirió Un punto De vista personal Aceptando O rechazando Unos puntos U otros ¿Sí? James se caracterizó Siempre Por no aislarse Ni enseguecerse Por una teoría Determinada Sino más bien Por buscar siempre Lo positivo Y provechoso De todas Así llega a sostener Que siendo la psicología Una ciencia natural Puede observar Y aceptar Todas las relaciones Que encuentre Sin tener la obligación De dar razón De su existencia Sin duda El aporte más importante De James Está en su teoría De las emociones Las cuales no tienen Ninguna existencia Fuera de los fenómenos Fisiológicos Que las acompañan Toda emoción Es producto De los cambios Fisiológicos Del cuerpo Mirá vos Qué interesante Allí ¿No? Porque De repente Da como un lugar A eso De que Todo es una química ¿No? Sí Todo es como una química ¿No? De repente Todo Tiene que ver Con esa Esa cuestión De De lo que te pasa Adentro Y esto da lugar Después A un montón De medicamentos ¿No? Claro Que van a buscar Por eso decimos Que el hombre Es un ser Biosicosocial Exacto Exacto Es un todo ¿No? Es un todo Y no esto Digamos Yo pienso además En la influencia Como vos decías En la educación También licenciada Pienso en el tema De cuánta influencia Tienen Estos pensadores Que a veces Nada más Están No olvidemos ¿No? Teorizando Buceando Nada más ¿No? Sí No hay una verdad Absoluta acá Claro ¿Qué influencia tiene? No solo en la educación Sino también en la propaganda ¿No? También Exacto En la forma de elaboración De la propaganda ¿Verdad? Claro Sí ¿No es cierto? Sí 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 Padre Es así Es así Vamos a dejar acá Vamos a dejar acá Licenciada Porque me interesa Que la gente Que tiene ya Bastantes autores Ahora así En la cabeza En esta jornada Vaya pensando Que muchos Muchos Pensadores De la De la mente De la psicología Que han tenido que ver Con la salud mental Sí Han influido Aún más allá De lo que ellos han pensado Que podían influir Sí Han influido En la manera En que nosotros Vemos a los otros Que nos vemos A nosotros mismos Y que interactuamos En la sociedad ¿Verdad? Sí Sí Totalmente Tenemos más escuelas ¿No es cierto? Sí Muchas más Padre Estoy fascinado Para la semana que viene Entonces Bueno Padre Bueno Muchas gracias Por atendernos No Por favor Padre Y acordate Estamos Ya quiero que me pasen Los días Sí De este Que vas a poder Los jueves Por un lado Y los viernes Por el otro Para las clases Mira que sos profesora Bueno Está pasándome los días Bueno Bueno Padre Le mandamos Un beso grande Acá con Paulita Bueno Muchas gracias Igualmente para ustedes Aplauso para ti Muchas gracias Muchas gracias Adiós Y yo soy Maluma La humildad prevalece La humildad prevalece La humildad prevalece Soy loco Soy loco y confieso Que la quiero encontrar Como un labial rojo Una letica de doncella Que decía Fue una noche inolvidable Pero que la perdonara Que jamás fuera a buscarle Te perdiste Mi adicción Ven y calma Esa obsesión Que me matan las ganas De tenerte en mi cama Nunca imaginé yo tenerte de frente Y que fuera el de esas nenas Que le baila a la gente Y él iba a pensar Que de una striper yo me dejaré enamorar Sería un sueño Tenerla de nuevo En mi habitación Solita en mi cama Es que ya no vuelvo Pensando en tu cuerpo Es una obsesión Me matan las ganas No me imaginé yo tenerte de frente Y que fuera el de esas nenas Que le baila a la gente Y él iba a pensar Que de una striper yo me dejaré enamorar Te convertiste en mi adicción Ven y calma Muy bien, muy bien, muy bien Usted ve que hoy la mesa está Con una silla vacía Sí, se nota Con una ausencia Que se nota demasiado Con alguien que Debería estar con nosotros acá Porque prácticamente Es un co-conductor más del programa Pero bueno No pudo llegarse Porque están faltando medios de transporte En esta jornada tan particular Que está viviendo la República Argentina Pero lo tenemos en la línea Y para que ustedes se den cuenta Quién es Primero que nada Lo vamos a presentar Como se merece Ahora en Deja tu huella Conocé la historia del ferrocarril De la mano del especialista Ariel Mancilla Ariel querido Este aplauso es para ti ¿Qué tal padre? Buenas noches para todos Muy buenas noches Una pena no estar ahí La verdad que me encantaría Pero bueno El medio de transporte No nos ayudó esta vez Pero claro Pero además Siempre presente Claro Es bueno que la gente También se prese Que eso está en la democracia Y me parece que hay que ser Respetado y respetarlo Me parece genial Pero a veces Lamentablemente Nos obstruyen algunas cosas A algunas personas Pero bueno Esa es una cosa aparte Que no tiene nada que ver Con el tema Pero era simplemente Si quería disculparme También ayer Por el tema De que no pude ir A su ritual Porque me hubiera encantado Estar ahí Sé que ha sido Muy fructífero Muy lindo Realmente Muy sanador Como realmente siempre lo es Y lamentablemente Le vuelvo a reiterar Por el tema De que la vuelta Al volver Digamos Con el tema De los transportes Iba a complicar Se me iba a complicar A mí un poquito Más que nada Es verdad Yo sabía Que vos sos infaltable Y vas a estar ahí Y sin embargo Con todas las dificultades Que presentó ayer La capital Los cortes Las manifestaciones Y el temor De quedarse Inmediatamente Sin transporte Los que debían Viajar a distancias largas Van a poder ver Todas las fotos En el Facebook Y el teatro lleno Me parece Hermoso Genial Impresionante Realmente Ya que va a haber oportunidad Si Dios quiere Poder seguir Vos sos parte de la familia Y sos parte esencial Del programa Y no podíamos Lo sos Y lo digo en plural Y no podíamos Prescindir De tu aporte Y tu enseñanza En la jornada Así que ahora El micrófono es tuyo Bueno Muchísimas gracias Padre Bueno vamos a aclarar Un poquito Habíamos Donde habíamos dejado ¿Se acuerda? Sí El tema El tren Habíamos llegado Un poco Hasta lo que sería El barrio de San José de Flores Lo que hoy sería El barrio de San José de Flores En ese tiempo Fue un pueblo Y donde estaba ubicada La estación Habíamos dicho también Que se había Por Dice Dice Dicerniencia Con la dueña De los terrenos La estación Fue corrida 250 metros Hacia el oeste Sí Donde está actualmente En realidad ¿No? Sería sobre la calle Ubicada Por decirlo de alguna manera Entre la calle Esperanza Hoy es Joaquín B. González Y otra calle Que no tenía nombre Que después Se la denominó De la capilla Ahí está ¿No? Hoy se llama Bahía Blanca ¿La calle Bahía Blanca? Ah, sí, sí Por ahí por devoto ¿No es cierto? Por devoto No, se decía De Floresta En realidad De Floresta Ya sería Floresta Sí, señor Estos datos Que yo estoy dando Es esta estación De Floresta Ubicada Entre la calle Esperanza Hoy Joaquín B. González Sí Y otra calle Que en ese tiempo No tenía nombre Y le llamaron La capilla Ahí está Pero hoy se llama Bahía Blanca Ahí está ¿No? Era de madera Y la característica De esta estación Era que tenía Un tanque de agua Sobre unos pilotes Para hacerse de agua A las locomotoras A vapor Sí En realidad Sí Claro, para evitar Este Racer maniobra Poder cargar agua A la locomotora Para poder volver Hacia la estación Estación del parque ¿No? La estación del parque Bueno En realidad La Floresta Como se denominó En ese tiempo La estación Hoy es el barrio De Floresta En realidad Estaba formado Con anterioridad De 1857 Porque ya Claro Ya estaba poblado Esa zona En cierta manera ¿No? Pero ¿Qué pasó? Claro El ferrocarril Como en realidad En muchos pueblos De todo Nuestro país En el 99% De los casos El ferrocarril Fue el que le dio En realidad La popularidad Y la prosperidad A ese pueblo Que en ese tiempo Era un pueblo No era No era un barrio Como lo es hoy De la capital federal ¿No? Ya estábamos hablando Que en esa zona Pertenecía a la provincia De Buenos Aires Claro ¿No? Que después Bueno Con el tiempo Fue integrándose A lo que hoy es La capital federal ¿No? Bueno Esto de acá Por ejemplo Ya habíamos terminado Un poquito El tema De volver Dónde Por qué lugares Iba la vía Del ferrocarril ¿No? Sí Entonces Yo voy a aclarar algo Para Que tengan en cuenta Inclusive la gente Si lo quiere ver Lo quiere visitar Es un sitio web Que está muy Muy interesante Y muy ilustrativo Esta persona En el año Le digo En el año Mil En el año 2014 Perdón El 30 de agosto Sí Escribe Esta crónica Esta crónica Que yo acabo De un poco De leer O de dar Claro Quizás no Fiel a la escritura Pero sí Para tratar de ir Adelantando un poquito Las cosas Pero es el señor Carlos Alberto Salgado En ese tiempo Fue director De la revista Crónica Ferroviaria En realidad No lo sé Si es actualmente Pero Tiene un lugar Que es una página web Que realmente Se puede buscar Y ahí está En forma completa Todo Eso es lo que Es decir Hay más material Para que no pueda Llegar a ver Tiene una cierta Curiosidad Acerca del Ferrocarril De por dónde Iba O los lugares Que atravesaba ¿No? ¿Se lo puedo dar Padre? Así ya lo Se lo puedo nombrar Así Paulita lo puede Tomar Nota Si es posible Toma nota Es www.cronicaferroviaria.blogspot.com.ar Lo repetimos www.cronicaferroviaria.todojunto.blogspot.com ¿Sí? ¿Hola? Me parece que se me ha cortado la comunicación con Arielito Ahora vamos a tratar de reponerla para cerrar bien Como corresponde la nota .blogspot.com.ar Ya está subiendo Paulita esto Por supuesto A el grupo de Deja tu huella Nos vemos la calidad con la que Con mucho Con mucho Mucho afecto Y mucha dedicación Mucho celo profesional Hace nuestro querido Ariel las cosas ¿No? Cuando él habla sobre los ferrocarriles ¿Cierto? Sí, sí Con tanta pasión Con tanta pasión Vamos a intentar contactarlo enseguida Leonardo, de verdad Impresionante Acá está la línea Se nos cortó mi querido Ariel Sí, padre Acá estoy Volvemos A ver Crónicaferroviaria Ya está acá .blogspot.com.ar Así es la página Exactamente Ya está subiendo Ya Paula ya la subió Dime mi hijo Inclusive Ya le digo Si hay gente que quiera tener una cierta curiosidad Es muy ilustrativo E inclusive Es muy Este Muy completo En realidad Con el tema de parte de lo que es historia ferrocarril Al menos de la primera parte Estamos hablando del tema del ferrocarril Le pedimos a todos los que entren ahí Deja tu huella Se sumen Exacto Deja tu huella en la vida Al grupo del Facebook Y van a poder ya encontrar el material que vos nos has aconsejado con tanto cariño Exacto padre Vamos a dejarlo aquí ahora Listo padre Ningún problema Ningún problema Por favor Yo quiero antes que nada Mandarle un beso grande a tu hija Con todo cariño Muchísimas gracias Le digo ahora cuando la vea Y quiero que sepas Con todo afecto Mido las palabras Quiero que sepas Con todo nuestro afecto Cuanto te queremos Y cuanto valoramos tu aporte Cada programa aquí presente Y hoy acá por teléfono Muchísimas gracias padre En realidad hubiese querido estar de todo corazón ahí Porque se sabe Trato siempre posible de cumplir Y bueno Gracias a que por lo menos a través del teléfono Tuvimos la comunicación Que eso también es muy importante Muchísimas gracias Este aplauso es para Muchas gracias a usted padre Por favor Muy bien Gracias No, gracias a usted Gracias Toma la risa Radio conexión abierta Muy bien Qué lindo Qué bueno está esto Así que A entrar a la página ¿Cierto Paula? Sí, sí Muy bien Antes de recibir a A nuestra señora Moda Quiero compartir con ustedes El estudio Alas Alas Sí Cuenta con un equipo De profesionales especializados En la administración de consorcios Más de una década Prestando Sus servicios En el Gran Buenos Aires Avalan una gestión Que cuenta Con una inédita calidad De liquidación De expensas Una plataforma de gestión De acceso remoto Para los propietarios Y múltiples bondades De una empresa Que imprime Excelencia y transparencia En el desempeño De sus funciones Y la maximización De los beneficios Del cliente Estoy hablando Del estudio Alas ¿Cómo puede saber Usted más de ellos? www.administracionalas Todo junto Administracionalas .com Ya está ahora En Deja tu huella en la vida En el grupo Este estudio Alas Que es el equipo De profesionales Especializados En la administración De consorcios Recomiéndelo a usted ¿Eh? Quien se encuentra allí El doctor Pablo Acuña Y su equipo ¿Eh? Así que Luego de este consejo Sí Vamos a presentar Como se merece A nuestra columnista Deja tu huella Con las últimas tendencias En moda y belleza Con los consejos De la especialista Alejandra Uriarte Como me gusta esta música Como estamos Ale Que te hemos visto ayer Gracias por estar ¿Eh? No por favor Saltable Saltable ahí Tenía que estar Te gustó ¿verdad? Me encantó Fue insuperable Esa fue mi palabra Lo vi Lo leí eso Y lo dejaste con una firma tuya Esa palabra Insuperable Porque fue así Fue así totalmente Y la gente La viste contenta Toda la gente En el teatro Fue una fuerza Viste y bueno Todo eso Que redunde En muchas bendiciones Para todo lo que vinieron Y por supuesto Te incluyo para tu vida Mi querida señora moda ¿Eh? ¿Qué tenemos para hoy De lindo? ¿Con qué nos vas a enseñar Y nos vas a deleitar Como corresponde a tu persona? Bueno Hoy padre Estamos con la moda En el cabello A ver Que bueno Si A ver A ver A mi todavía me queda Un poquito Así que voy a aprovechar Y si Bueno Cuente Cuente Los peinados naturales Y despreocupados Son la tendencia De ahora Si Se han impuesto En los looks De en los looks De belleza Para este año Mira Si Es lo que se está viendo En pasarela Son peinados Con el volumen propio Del pelo Propio del pelo natural Mira Muy bien Si Y Por ejemplo Aunque el pelo corto Está de moda ahora Si Si El largo siempre brilla También por su versatilidad Es primordial Tener un buen corte de pelo Que resalte los rasgos Que le resulte cómodo Si Por supuesto El corte de pelo y peinado Debe ir en consonancia También Con el tipo de cabello Ya sea Lacio, rizado O ondulado Si Eso va según El tipo de cada De cada señora Muy bien Y Aparte también En cuanto Lo que decíamos recién De esta temporada En el pelo natural Se usa con Las raíces Con efecto mojado Ah mira Bueno Si Bueno Esto es simple Se puede Es perfecto Porque se puede Por ejemplo Para una melena larga Tan solo se debe Mojar el cabello Añadir un poco de gel Y luego mojarlo A su gusto Mira Si Así que bueno Y si prefieren Un peinado más natural Como lo que hablábamos De las pasarelas Se lleva La melena Natural Pero con textura Es decir Que se puede Realizar Unos pequeños Este Unas pequeñas Ondas Con unas pinzas O rulos O con una plancha Mira Una planchita De cabello Ahí está Y abrirla así Con los dedos Dándole un toque Con un Un poco de crema De peinado También para dar La forma Para darle la textura Eso Después Otra cosa distinta En la melena Se puede apostar A un flequillo Si Que este puede ser Repto Puede ser Despuntado Puede ser Destilado Bueno Esos son los términos De los estilistas ¿No? Según las formas Que tienen Ahí está Y llevarlos A un lado también Las chicas muy jovencitas Ahora por ejemplo Se dejan el pelo El flequillo bien largo Y lo llevan para el costado Lo llevan tapando Como la mitad de la cara Ah Si 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 Se ve eso ¿Pio? Si Si También Eso se ve mucho Para las jovencitas Es cierto Que bueno Yo siempre como mamá Por ahí me quejo Porque digo Les afecta la vista En algún punto también Pareciera Pero bueno Eh Modas son modas ¿No? Modas son modas Si Tal cual Tal cual Así que bueno Después Para la que tiene el pelo Muy lacio Se puede inclinar Por un peinado Con volumen Para dar este aspecto Diferente ¿No? Como hablábamos recién Ahí está Y después Y después en los peinados Recogidos Se usan con trenzas Con un acabado natural Y se usan también con apliques Que esa sería la opción Apliques de moños Para cualquier evento ¿Eh? Si señor Así como los accesorios Que van con cintas Hinchas Ganchitos Bueno eso siempre Eh En cuanto a la billutería Accesorios Hay muchas variantes también Que eso después voy a hablar Más detalladamente Muy bien Y después lo que se recomienda Para el cuidado ¿Qué nos recomendás? ¿Qué nos recomendás? Sí, sí Para el cuidado del pelo Se usa un champú Que nos ayude A mantener hidratado ¿Sí? Y sobre todo Que nos añada brillo El ideal Por ejemplo Es el de coco ¿Sí? El de coco Sí Está tomando nota El de coco Dice el de coco Claro El de coco Y el que tiene también Aceite de argán Eso está bueno Bien Después otra opción Que bueno Esta Este Cuando uno Escucha en algunos estilistas Es raro Porque dice que se puede estar Sin lavar el cabello Tres días Porque en realidad El cabello tarda en secarse En su totalidad Hasta un día y medio En realidad Ya Sí Pero ¿Qué pasa? Uno lo puede dejar Un poquito más Sí Eso depende De la composición Grasa del cabello De cada uno Claro Se puede dejar Hasta tres días Porque esa Cierta grasitud Natural que uno tiene También favorece Digamos A las cutículas Y todo eso Ah mira Así que ya está saludable Mira Sí En algún punto sí No abusar de eso Solo el cabello No dejar de bañarse Tres días Claro Solo el cabello Tal cual Ah bueno Porque hay alguno En la parruquia Que ya va a dejar de bañarse ¿Se viste? Claro No 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 Eso del cabello Adelante Bueno Después obviamente Se lavar bien Se lavar bien Con shampoo Con crema Con acondicionador Todo bárbaro Pero este También se puede usar Otra opción Que es Al lavarse Luego del cabello Una mascarilla Una mascarilla Sí En vez del acondicionador Tradicional Una mascarilla Porque este acondicionador Sella la cutícula Sin embargo La mascarilla Hace dos cosas a la vez Hidrata Y sella la cutícula O sea la sierra Sí Para que el cabello Se mantenga más Saludable Muy bien Y después Cuando retiramos La mascarilla Se puede aplicar Un alizante O protector solar El alizante Sería como una queratina Y todos estos productos Que están de moda ¿No? Muy bien Y bueno El protector solar Como le decía Obviamente Cuando estamos más expuestas Al sol Qué maravilla Qué claridad Que tiene esta mujer No se puede creer ¿Eh? ¿Dónde te encontramos? Todo lo que quieran saber Más de ti O bueno Por supuesto Contratar tu amable servicio Y tu profesionalidad Gracias Padre Por favor En Facebook Mis 15 Rocíos En Instagram Mis 15 Rocíos Y en Twitter también Todos mis 15 Rocíos Mis 15 Rocíos Hermoso suena eso ¿Eh? Y ahí lo está poniendo ya Paulita también En Deja tu huella en la vida En el grupo Para que todos los que entren Puedan contactarte Mis 15 Rocíos Para contactar A la señora Alejandra Muchísimas Muchísimas gracias Y este aplauso Es para vos De parte de nuestra Gracias Valé Por favor Gracias 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 Que bueno y antes de ir ya ya con nuestro querido este mensajero de la luz que es el Eduardo Marcel Alcina, que es la línea, quiero comentarles, Semana Santa, se viene con todo, a ver Gabrielito, te quiero, el domingo de Ramos, 11 y media, no importa que llueva, lo esperamos, 11 y media, la bendición de los Ramos de Olivo en la misa del comienzo de la Semana Santa, muy serio esto, martes santo, martes santo, a las 19 horas, la celebración de la palabra y la comunión con nuestro flamante diácono, que es el señor Alejandro y su señora esposa que le acompaña, la señora Claudia Pérez. El trío de Pascual, jueves santo, por favor, 12 y media, vía cruz y desanación, celebrado por la diaconisa Teodosia, es flamante diaconisa también, doña Teo, con su esposo, que cómo se llama su esposo, Faustino, la meditación, el testamento de Jesucristo, a las 13 la misa del padre Víctor, en la parroquia, a las 19 la misa de la cena del señor con la renovación de las promesas sacerdotales y el lavado de los pies que voy a hacer ese día sobre pieles y peregrinos. Y el viernes santo, a las 15 horas, la hora culminante de nuestro señor, habrá meditación, adoración de la Santa Cruz, meditación y comunión. Bueno, no le hago todo el relato, porque es muchísimo, es una agenda bien extensa. Llame, ¿a qué teléfono? 4759-9067 o 4750-3269. Va a ser una Semana Santa llena de luz, ha sido una Pascua maravillosa para todas las familias, así que están todos más que invitados y serán bienvenidos en el nombre de Jesús. Y como de mensaje de luz se trata... Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, por favor, sí. Perfecto aclararlo, ¿no? Y como de luz se trata, lo recibimos ahora como se merece a nuestro gran mensajero de la luz. Llegó el momento de escuchar los mensajes de luz con Eduardo Mercer Alcina en Deja tu huella. Muy bien, muy bien, muy bien. Una sola cosita más, un beso muy grande a Marisa Acropanice, que ya vamos a dar vuelta con nosotros, estamos rezando por tu mamá. Marisa, por su salud, recibir de parte nuestra toda esa energía saludable para tu mamita. Y ahora sí, este aplauso es para ti, Eduardo. Bienvenido esta noche. Hola, hola Manuel, hola Paulita, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, eh. Estoy hablando con el autor de El Factor Animal, eh. El Factor Animal, de Eduardo Mercer Alcina, eh. Para todos, un trabajo exquisito que yo recomiendo, y ya se va a venir el segundo, ¿no es cierto, Eduardo? Sí, señor, sí, señor. Si me gusta, sí me gusta, vamos con todo. ¿Qué tenemos para nosotros, Edu? Claro, usualmente los mensajes de luz no tienen título, pero hoy tiene uno que se llama El Inexplicado Milagro. El Inexplicado Milagro, ¿no? Vamos a ver. Y voy a contar, hace unos días, porque es un caso real, hace unos días en la oficina nos habíamos quedado sin yerba. Eso es grave en la Argentina, eh. Es grave en la Argentina. Le decimos a los amigos que nos escuchan de afuera, la infusión del mate, ¿no es cierto? Claro, es como que, calculo que en Estados Unidos quedarse sin café. Exacto, y en Inglaterra sin té. Sin té. Es gravísimo. Sí, sí, es gravísimo, es gravísimo. ¿Y entonces qué pasó? Habíamos revisado todos los lugares en los que solemos guardar los paquetes de yerba, todos estaban vacíos. Yo mismo revisé todos dos veces, no había nada. Y si bien compró un paquete de yerba es muy barato, uno siempre se olvida, ¿eh? Porque sale del trabajo, se olvida por lo que veníamos prestando, pidiendo prestada a yerba a otras oficinas. Pero ayer miércoles no había quien pedir. Y las ganas de tomar mate, que como vos dijiste, es una ceremonia argentina-sudamericana y tiene un poquito de adicción, arreciaban. Ahí estaba. Entonces, de pronto, yo sentía ganas de tomar mate y dije, tiene que haber yerba en algún lado. Así nomás. Y como si una mano invisible me guiara, y muy seguro me dirigí a la puerta de uno de los armarios de la oficina, derecho. Así fui y la abrí, seguro de que iba a haber. Y adentro, no, no había dos paquetes de yerba en mate. Así es tu vida. Y hasta quién escribió el hecho, ¿no? Qué motivo de este mensaje. Pero esto es lo que me invitó a pensar. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué mecanismos se vieron involucrados? ¿Cómo cada cual, según sus creencias, interpretaría, no, Manuel? Claro. Este, habría quien, lisa y llanamente, lo dijera milagroso al hecho, porque va a haber yerba y hubo. Otros lo denominarían mágico. Otros, este, que al haber sido realizada la oficina en dos ocasiones y por persona distinta, solamente lo podrían explicar como una materialización a causa de la ley de atracción. Otros dirían que como nuestro subconsciente queda grabado todo lo que vivimos, ante la necesidad que combinó de su pensamiento, se logró acceder a los archivos del subconsciente y allí saber dónde estaba la ubicación de la yerba. Otros dirían que un ángel guió mi atención y seguramente habrá más explicaciones. Yo opino que ninguno está en lo cierto y que ninguno está equivocado. Porque la realidad es que estos hechos no son estudiados por la ciencia tradicional. Una vez un profesor de la universidad me dijo que la ciencia no estudia aquello que no logra explicar y solo se dedica a estudiar y corroborar el paradigma vigente. O sea, analizan una y otra vez lo que dan por cierto y dicen, sí, sí, es cierto. Y jamás se detienen a ver si eso es falso. Y al no haber sido estudiado de forma metódica, no hay realmente quien pueda, más allá de la fe o creencia, explicar origen y mecanismos de hechos como estos. Y muchas veces fe y creer no es más que tener, dar algo por válido o por falso sin tener pruebas fehacientes, ¿no? Tal vez. Yo, por ejemplo, ya no creo en Dios. Yo no preciso creer porque yo, en base a mis experiencias vividas, yo sé que Dios existe. Lo pude palpar. Para qué voy a, no creo en Dios, yo sé que Dios existe. No creo. La realidad es que muchas veces solamente se puede especular sobre lo que se observa en la realidad y muchas veces la gente se pelea, ¿viste? Esta es mi verdad, esta no es mi verdad. Así que los paquetes de llego a Manuel ayer me dijeron un mensaje. A ver. Me dijeron, disfruta de la realidad de sus manifestaciones, concéntrate en detectarlas y festejarlas, pero no pierdas tiempo en defender tus infundadas explicaciones de sus orígenes ni discutir con otros por su causa, mientras no tengas más pruebas que tus creencias. Sé humilde. Y aquí terminamos por hoy, mi estimado amigo. Qué maravilla, es ser humilde. Disfrutar de la realidad. A veces estamos, cierto, es verdad, Eduardo, estamos como tratando de explicarlo todo también, ¿no? Y eso nos opaca hasta de la alegría, ¿no? Es un tiempo tan complejo este internamente que alguien te dice buenos días y otro se pregunta en qué sentido me lo dirá, ¿no? Sí, 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 es cierto, es terrible. Es como que se nos opaca en función de las explicaciones, ¿no? Y de repente, fijémonos que hasta las explicaciones no resuelven las cosas tampoco. No, no, y muchas veces no debemos ni bases para explicarlo y tomamos como válida una y nos peleamos por eso. Y nos peleamos por eso, cuando no hay que pelearlo, ¿no? Qué lindo esto de el inexplicable no milagro. Todo esto va a ser parte de tu próximo trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. De tu próximo libro, porque yo ya quiero uno, ¿eh? Esto es, está todo documentado, está todo documentado. Sí, señor. Edu, como siempre, cada semana. ¿Cómo está la casita nueva? Hermosa. ¿Viste? Aunque en realidad no, está toda llena de polvo, rota, un caos, pero es linda igual. Es tuya, es tuya. Es mía, mía y la amo con sus imperfecciones. Sí. Ja, 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 ja. Qué lindo. Como hay que amar. Sí, sí. Como hay que amar. Como hay que amar. Sí, sí, sí. Edu, como siempre, iluminás la jornada y cerrás nuestro programa. Te mandamos un beso inmenso, Eduardo. Los quiero mucho. Te amamos mucho. Y para toda tu familia, ¿eh? Muchas gracias. Este aplauso es para vos. Muchas gracias. 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 Qué maravilla, ¿eh? Y así se nos va el programa. ¿Qué decís vos? Muy rápido. Muy rápido. Todo pasa acá, ¿eh? Es una maravilla esto, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿cómo has pasado vos hoy? Bien. Raro porque no está Ariel acá. Raro sin Ariel. Raro sin Ariel. No, 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 no. Pero aprovechamos a mandar besos, ¿eh? A Vero, a Tomi, a Alejandro, ahí está, mirá. A Claudia. A Claudia, a ver, a Carlos. Alejandra Ponce. Alejandra Ponce, Carlos también, ¿no es cierto? Y toda la gente hermosa que hizo posible ayer asistiendo a tantas personas en necesidad, ¿eh? Ahí merecedores de sus hábitos los que llevan, ¿eh? Sí. Para las celebraciones. ¿De quién nos estamos olvidando? Del Padre Luis, de Paola. Del Padre Luis, Paola, Walter Ocampo, María Luján, su mamá. Sí. Y su hermano, el hermano María Luján, también, qué maravilloso muchacho, ¿eh? Toda esa gente. El Padre Jorge. El Padre Jorge Ot. Miren, cuánta gente hace todo esto, ¿no es cierto? Y nosotros encantadísimos de haberle podido dar a usted, ¿eh? Porque sé que muchos nos están mirando y escuchando el abrigo necesario para recibir la bendición, ¿verdad? Va a haber uno próximo, ¿verdad? Sí. Ya se va a estar informando. Ya se va a estar informando, ¿eh? Y pronto aquí vamos a hacer una entrevista muy especial, antes de la Feria del Libro, al doctor Antonio Laseras, ¿eh? Anote eso, al doctor Antonio Laseras, ¿eh? Si no, en el estudio, por teléfono, porque tiene muchas obligaciones. Sí, sí, sí. Y vamos a hacerle una extensa entrevista. Y vamos a dedicarle a un programa para que él nos pueda hablar de su trabajo, de su trayectoria, sus libros, porque en plural la he editado mucho, en sus proyectos y todas las tareas que desarrolla en su función profesional. Hablamos de un hombre con una trayectoria muy grande y, además, hablamos de un amigo, ¿eh? Sí. Doctor Antonio Laseras, vaya nuestro saludo y agradecimiento. Bueno, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Gracias, padre. Gracias, Paula. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Gracias, Leo. Por todo, ¿eh? Quédese en Conexión Abierta, la radio online va a escuchar de la República Argentina, de la Universidad Verde Interamericana, porque ahora viene lo mejor. Y nosotros le decimos bendiciones. Que empiece este Domingo de Ramos una Semana Santa maravillosa. Y si no sabe dónde, no se le ocurre. Venga con nosotros. ¿A dónde? A la Parroquia del Buen Pastor, ¿sí? Sudamérica 2235 en Santos Lugares. Esperamos con los brazos abiertos. Que Dios le bendiga. Hasta el próximo jueves. Esto ha sido Deja tu huella en la vida. El aplauso es para usted. ¡Aplausos! 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 Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Abierta Conexión Abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana La radio de la UAI www.conexiónabierta.com.ar Una nueva forma de escuchar la radio Conexión Abierta Donde vos estás Tu conexión a internet se corta cuando más la necesitas Nadie te atiende cuando llamas La factura te cae pesada Better Call Sion Conexión internet 10 megas wifi Con 40% de descuento Y 100% mejor atención Agenda este número 0810-999-0040 Servicio exclusivo para usuarios de línea de telefonía fija Promoción válida para el servicio Conexión 10 megas Desde el 5 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 Consultar bases, condiciones y alcance de cobertura en Conexión.com A veces el mundo A veces el mundo